La chingoncita va a bailar, la chingoncita va a gozar, la chingoncita va a bailar, la chingoncita va a gozar La chingoncita va a bailar, 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 la ching Mamaloma dice, el famoso talibán dice toda la banda presente En el mar dice peces, en mi corazón dice, el amor dice que te merece Ándale para Vega, ándale para mi, niña Zinkeli Ándale lo dice, tu amor Javi, ándale toda la banda de Akatepec Ándale, comienza a abrazar, échale que suena un brito Dice, quiero escuchar tu voz de Rona, ándale que venga para toda la banda Organización Surreyos 1313, ándale Santana, la gran, 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 Raza Lojota Ándale el famoso, Valdecin el famoso, Cocholingo, ándale el famoso, nene el Mugre Ándale toda la banda, el famoso Pony Kicker, el Smiley Ándale mi compadre el Cruzito, el famoso Chepe Mi compadre el famoso Smokey, siempre dice, siempre con Kyo Ay suene que suene, todas las matricas, otra perrona Todos los rabiosos siendo ser, Akatepec dice, ya nos acompaña El famoso Hobie dice el Porta, ya nos acompaña el famoso Chameco Mi compadre el famoso Pinocho dice, ándale el Bebé Toda la banda, ya llegaron traviesos de Cocholingo, ándale el Vicente del Calvario Conejo 3 El famoso Lágrimas del Chory, el Trice, Spidey Ándale el famoso Chilolín, el Gallito, ándale el famoso Pim Pong Toda la bandota, presente, Echale mi compadrido, Nicolás Menzonado Toda la banda, eh, presente, 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 buen chingoncita Comie, 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 Comie Sobrosa Aja, esta noche ya nos acompaña Toda la Razota Razota, lojota Ándale toda la banda Wizzapa Échale que suene Comie Sobrosa Asunto Más me pudo estar A ver dice Toda la gente Nos critica dice Me sigan dice Criticando dice porque todo su padre Sureños 13 dice siempre Seguiremos representando Toda la sur sus 13 A ver toda la banda El famoso payasino de Cochiloco El famoso andén del flaco El bimbo El famoso mugre es toda la banda Echale ocasión de Cochiloco dice Ya llegaron dice Todos los vatos locos Dice pura vida loca Travieso dice el famoso joven A ver el famoso porta del chamaco El famoso pinocho dice el bebé El famoso fantasma altita A ver mi compadre el famoso diablito el guacho A ver el famoso muñeca es Kaylee El famoso bufín dice toda la banda El peca dice Hasta quizapa Toda la banda presente Magnético espar Conejo Solamente la rola Ajá Y dice Ahí dice Ahí dice Riff que hay una escopeta El maldito payasino de su banda Pero su dice Cardinal se le respeta Echale el famoso surreños 13 Ándale Santa Cruz dice Copa Nato ya Siempre dice siempre pero siempre Lo primero Oye con quien Sonido Magnético estar Suena bonito de rola Ajá Ajá Y ahora se va a romper el famoso chamaco El famoso pinocho el bebé Ándale el fantasma el tigre El famoso diablito el guasón Ándale la muñeca Escalibufín Ándale el de esta banda el de huichapa Ándale el de esta banda Oye, ¿cómo dice? Ajá Ándale, nos acompaña El carnal, el famoso Dario Todo la banda Ahí, Ándale, me ¿Qué dice? Hace noche un discurso presa Ajá Ahora dice Ahora dice Ahora dice publicitaria es el Chucky Ándale, la magdalena, el cristal Y ahora se acompaña el carnal Big DJ, Carlos Ándale, todo la banda presente El sonido, el tracón dorado Buenas noches Con dijo The Ritz Ahora rola Ándale, pues Un adiós